Bienvenidos a Torre del Burgo, en Guadalajara, o más conocido como Torre del Búlgaro. Se le conoce como la pequeña Bulgaria porque ha conseguido la llegada masiva de mano de obra de este país para cultivar el espárrago verde. Carlos, ¿cuántos habitantes tiene Torre del Burgo? Según el censo, 503, 505, no recuerdo muy bien. ¿Cuántos habitantes censados extranjeros tiene este pueblo? Censados extranjeros tenemos un 90%. Cada vez estamos en unos porcentajes más amplios. Enrique, ¿qué tal? Vecino de Torre del Burgo de toda la vida. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado el pueblo en los últimos años? La mayoría de la población de aquí es rumana y búlgara. En búlgara sobre todo. Pues todo está asociado al espárrago. Ha ido creciendo el cultivo, se han puesto muchas hectáreas y según ha ido creciendo la necesidad de mano de obra, pues ha acudido más gente. Dando un paseo por las calles de Torre del Burgo nos damos cuenta que aquí la mayoría de habitantes son extranjeros. En este contenedor solo cenizas está escrito en español, pero también en búlgaro. Vania, ¿cuántos años llevas viviendo aquí en Torre del Burgo? Trece años. Trece años. ¿Y por qué te viniste hasta aquí? Pues necesitar es para trabajar, para una vida mejor. ¿Eres de Bulgaria? Bulgaria. ¿Y en qué empezaste a trabajar aquí? Pues en los espárragos. Virginia, estamos en plena temporada del espárrago verde. ¿En esta fábrica cuántos trabajadores tenéis en esta temporada? Pues aproximadamente somos unos 200. ¿Y de esos 200 cuántos son extranjeros? Pues casi todos, la verdad que casi todos. Gracias a ellos, ¿no? El pueblo está viviendo. En Rumanía, pues conocidos, amigos, se corre la voz, pero españoles que queremos que trabajen con nosotros no lo conseguimos. En esta fábrica de espárragos verdes no solo encontramos la información de riesgos laborales en español, también la encontramos en marroquí, en búlgaro y en rumano, porque de los 200 empleados que trabajan aquí durante la temporada alta del espárrago, solo 12 son españoles. Atanás, ¿usted es el encargado? Sí. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta fábrica? Tatorce años, siempre soy. ¿Y de dónde viene usted? Llego yo en Bulgaria. ¿De Bulgaria? ¿Y cómo llegó hasta aquí, hasta Torre del Burgo? Desde 2005, estaba en Grecia trabajando y hemos escuchado aquí de España para la temporada de espárragos. ¿Y se fueron quedando, campaña tras campaña? Sí, campaña con campaña, luego me quedo para llegar, poco a poco, así. ¿Usted aquí cuánta familia tiene? Pues casi todos, hermanos, primos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!